Hey que onda amigos, en este video junté a todas las personas de mi stream en unas partidas privadas para poder jugar a las escondis en pisos picados Soy yo contra un montón de gente escondida en los lugares más extraños Así que disfruten y no olviden usar el código LUDE en la tienda de Fortnite Hagámoslo Ok amigos, yo me quedo en el aire, buena suerte, listos o no, en como 20 segundos iré por ustedes, así que escondanse bien Acércate viejo, acércate Ok, 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 yo supongo que ya todos encontraron un lugar, así que vámonos en picada, vámonos a buscar a gente Let's go, let's go, let's go Uy, creo que hay alguien aquí adentro, creo que hay alguien aquí adentro Vas a ser el primero bro, vas a ser el primero bro No, ni merga El primero Álvaro, no me la contes bro Este juego apesta Creo que había alguien más por acá Pedro, qué gusto de verte Hola Peter Alguien está usando el Spider-Man Ojo El Andy Andy, qué pasó bro Qué pasó No querías ganar o qué A ver, chasis por aquí, chasis por aquí, por los bordes Ojo Nadando Buenas tardes señor Buenas noches Cómo se encuentra el día de hoy Eh quieto puto, no me estás picoteando Cómo te encuentras el día de hoy Tocolo GG's my guy GG's Ojo Oh, ese vato Creo que no entendió el juego Tal vez no funcionen burros A ver Por aquí tampoco hay nadie A ver, vamos a meternos un edificio grande Ah, por ahí Ay Oye, no te había visto wey No te había visto Los colores estaban camuflajeando bien Lástima que te moviste bro Qué bruto, póngale cero A ver En el basurero Oh, no hay nadie en el basurero Aquí abajo Con permiso Oh Mora A ver, vamos a meternos aquí Oh Escuché gente Sí, sí Sí, sí ¿Por qué te moviste mamahuevo? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto ¿Por qué te moviste gamer matador? Vamos a ver si por aquí al lado estás Cajas Cajas Ah No Oh, pensé que iba a ser la acción suicida Vale, vale, vale Era buen escondite Pero no suficiente para Puta Qué ofertón Eh, abrazo 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 Por aquí no busqué la vez pasada Dentro de aquí Oh, no hay nadie Oh Debe de haber alguien aquí Tiene que haber alguien aquí ¿Qué ahí está? Hola, buenas tardes Qué buen servicio Vale, vale, vale 35 Personas Ojo 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 No hay nadie No hay nadie Vale, vale ¿Dónde están? What the fuck Con este escondite Wey GG Wey Lo dejamos vivir por el esconditazo No creo Padrino Le dimos un merecido Arriba de los árboles Puede ser buen escondite Oh No manches El escondite Son dos aparte ¿No? Son Son dos Ah, no Solo era uno Aquí Vamos a ver este edificio A ver qué tal Vamos a ver este edificio A ver qué tal Oh, escuché Escucho pasos Por un demonio Lo que faltaba Ay, chusín Mala suerte Mala suerte Abajo esta rampa A ver Ojo Oh No hay nadie ¿Dónde están todos, wey? Ah, ¿saben dónde no he buscado? ¿Saben dónde no he buscado? En ¿Qué edificio? En este Creo que no, eh Sí, en ese edificio no he buscado Vamos para allá Vamos para allá Uy, ya los escuché moverse Ya los escuché moverse Ya los escuché moverse Abajo al escalar siempre hay alguien Dentro de ese coche Dentro de este coche Pero en el asiento del copiloto Digo, de los de atrás Faisbolillo No, faisbolillo En estos creo que tampoco busqué He buscado A ver 30 personas son un montón todavía What the fuck A ver No hay nadie por aquí Aquí tampoco hay nadie Such a man Uh Acá Hola socio La calenté para ti Atrás Ah Hay otro vato aquí A la bestia, Jero Qué pinche delicada eres A ver ¿Dónde no he buscado? A ver, Felipe Ah, en la torre del reloj No he buscado En la torre del reloj No he buscado Vamos a subirnos Oh, hay gente acá Hay gente acá Los escucho Los escucho Se me escapan, wey Se me escapan, perros ¿A dónde fueron? Hijo de puta Ojo Estamos muertos, ¿cierto? Hola, buenas tardes Ok, en 40 segundos chat Nos vamos a tener que mover, eh Porque la zona ya viene La zona ya viene Ah Creo que aquí no he buscado Creo que las oficinas ya sí No he buscado Vamos a ver Un cofre chetado ¿En los baños? Oh Este era buen escondite, eh Ese era buen escondite Por aquí No hay nadie Ok, amigos Hora de irnos Hora de irnos Hora de irnos A zona ¡Bosquetegos! Ah, vean Vi un wey en el coche Vámonos, vámonos Vámonos a zona Vámonos 27 personas todavía ¡Oh, my God! Hora de irnos a zona Vale A ver Voy a empezar a buscar Voy a empezar a buscar En 10 segundos chat 10 9 8 7 6 5 4 3 3 y medio 2 1 3 cuartos 1 Empiezo a buscar Ríndete, my guy Aquí hay bastantes ¡Oh! No Ah, lo tadeo en el bush Oh, Emilio en el bush El Groot El Groot, wey El Groot, wey Tu jefe en Amazon Otra vez Se está volviendo salvaje Let's go Oh And game Adiós, padrino Oh Adiós, padrino Milo A ver, debe de haber alguien aquí Oh No Vayo, mi tiro Creo que el Pumba Deleteó Sí Qué buen escondite, eh Pues no, wey ¡Ah! Ese verga es mi ídolo a la verga El otro también se muere Venga Let's go El Romax El Romax, Tavo ¿Qué dan 7 personas Y no veo a nadie? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pe... Chat? ¿Están viendo esto? Chat, ¿están viendo esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Como hormigas, wey! ¡Como! ¡Como! ¡Como hormigas! El Keiron, wey El Anónimo Este wey Que se está intentando curar A zona Ok ¡Dos personas! Solo uno de ustedes Va a ganar, chat Solo uno de ustedes Va a ganar ¡Oh! 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 ¡Te revelaste! ¡Te revelaste! ¡Ya me iba a dar la vuelta! ¡Felipe, dale! ¿Y quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganaste, amigo Ganaste Ganaste GG's G fucking G's Un aplauso, espérame Un aplauso Un aplauso Un aplauso para este vato Lara Croft Tienes El poder de matarme Dame un escopetazo Con Bey de Pizza 57 Has ganado Felicidades Felicidades, crack Lo hiciste bien Lo hiciste bien Lo hiciste muy bien Entonces, amigos Espero les haya gustado Este video Si es que quieres participar En este tipo de retos De privadas Así Sígueme en Twitch Que hago streams en Twitch Todos los días A veces hago este tipo De privadas con ustedes Así que Bueno, se me cuidan Denle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta el siguiente video ¡Gracias!